Desde la parroquia de San Ignacio de Antioquía, la cual pertenece a la Vicaría Sur de la Arquidiócesis de Medellín, acá en el municipio de Envigado, estamos originando esta edición número 193 del noticiero Arquidiócesano. Como siempre, con noticias, eventos, agenda, resumen informativo y por supuesto muchas noticias para compartir con ustedes. Esperamos que nos acompañen en los siguientes minutos. ¡Gracias! Hoy vengo a hablarles un poco sobre todo el proceso del programa Artesanos de Paz. En este primer semestre tuvimos el privilegio de formar más o menos a 170 personas en el programa. Estuvimos en las cuatro vicarías y actualmente estamos desarrollando el programa en la Escuela Normal Superior con 19 jóvenes. Además de eso, vamos a abrir un grupo en la cárcel Bellavista. Vamos a tener otro grupo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Javier. Y estamos invitando a todos los líderes que ya realizaron el proceso de Artesanos de Paz para que se unan a nuestro grupo de formadores. Ellos van a realizar un curso que dura más o menos cuatro encuentros de cuatro horas aproximadamente. La idea es que ellos sean en sus agentes pastorales de Artesanos de Paz, que repliquen el programa y lleven esa experiencia a otras comunidades. Desde ahora nos preparamos ya para la edición número 200 del noticiero Arquidiócesano. Un poco más adelante, espera la que vamos a tener grandes novedades. Por ahora queremos hablar de los comités arciprestales de liturgia. Fran Chavarriaga hace parte de la Delegación para los Ministerios Delegados a los Laicos. Nos cuenta de qué se trata y cómo están trabajando. Desde el área de liturgia de nuestra Artesanos de Medellín se han revitalizado los comités arciprestales de liturgia. Estos son un fuente de trabajo no solo en las vicarías episcopales, sino en los diversos arciprestales. Y desde allí un trabajo también con las parroquias. El año pasado se ha iniciado en la Vicaría Sur y este año hemos trabajado en la Vicaría Norte y Vicaría de Occidente, revitalizando este proceso de formación y de acción laical. Vamos a hablar ahora de una invitación que nos tiene la Facultad de Teología de la UPB, el Padre César Ramírez y el Undécimo Congreso Internacional de Biblia y Pastoral. Desde la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Arquidiócesis de Medellín, los invitamos y convocamos para participar del Congreso Número 11 Internacional de Biblia. Una oportunidad para que el jueves 3 y viernes 4 de agosto nos encontremos en el Ecocampus Labureles y reflexionemos en la Palabra de Dios a propósito del Año de San Mateo y aquella cita de El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Los esperamos. Vamos ahora con una noticia local, una añapita, algo propio. Y es que la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín está ofreciendo por estos días en la Universidad Pontificia Bolivariana un curso formativo para comunicadores parroquiales, temas pastorales y también técnicas de comunicación. Una de las participantes nos habla al respecto. La experiencia de hoy fue muy enriquecedora, estuvo muy organizado el cronograma, me gustó muchísimo los módulos y la forma de explicar, tuvimos varios expositores, era un grupo muy grande de gente, pensé que iba a ser pues como menos la asistencia. Bueno, la gente con mucha expectativa, con muchas ganas de aprender, muy lindo, muy formador y bueno, estoy muy contenta y muy motivada. Yo esperaría aprender como a tener esa sensibilidad de dar a conocer a muchas personas y llegar a mucha gente, impactar a mucha gente para que pues extender como la palabra de Dios. Eso es lo que yo espero de este curso. San Ignacio de Antioquía nació en Siria en el año 35, fue discípulo de San Pablo y de San Juan y fue condenado a morir por las fieras por allá en época del dictador Trajano en Roma. Pues bien, desde esta parroquia que lleva ese nombre de San Ignacio de Antioquía en el municipio de Envigado nos estamos despidiendo. Recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Arquidiócesis de Medellín y también una recomendación que siempre les hacemos, vayan a la Eucaristía en sus parroquias de manera presencial. Un abrazo para todos ustedes, este es el equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín.